Guerrero es mi apellido, la sangre de Juventino Ahí está mi vida, la familia y los amigos, otro Disney que me aviento en este lado Las paquitas de las verdes ya las ando duplicando Nos tuvimos que mover, a Chicago fui a caer, varias noches que lloré No fue fácil, yo lo sé, a veces hay que perder Con esfuerzo y mis sanjuda ya nos mirarán muy bien Pero hoy, ya la vida nos cambió Bien vestido y con el feria pa' agarrar un loquerón Bien plantados aquí andamos en mi estado, Guanajuato y para atrás no vuelvo yo Ven al tiro con el firme mi carnal, ya se la sabe lo que ocupa en aquesto Estudiando y trabajando, la feria me está llegando, hoy estoy bien conectado Alabren con los chavalos, compa, 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 teo, no lo sé dejar abajo Humildad y sencillez, seriedad cuando lo ven, perfil bajo algo bien Hombre de pocas palabras, la vida le está sonriendo, se le nota en la mirada Personas se adelantaron, mi abuelito desde el cielo nos da su bendición Mi morrita por un lado, donde quiera que yo antes siempre me siga el rollo Ay nos estamos mirando F1 y AA pa' agarrar un loquerón Dice el compa chavalón ¿Por qué me siga el cabecón? Gracias por ver el video